El programa Semillero de Talentos está enfocado a identificar estudiantes de último año de pregrado, profesionales de cuatro años de graduados o profesores que estén planeando un posgrado en el exterior y que cuenten con excelencia académica. A lo largo del proceso vamos a tener talleres de planeación de estudios en el exterior, talleres de identificación de fuentes de financiación y estrategias para lograr una admisión a un programa de alta calidad académica. Tenemos tres convocatorias a lo largo del año, generalmente son en marzo, junio y octubre de cada año, las cuales se encuentran en nuestra página web de ColFuturo para hacer su postulación. El Semillero es un programa independiente del programa Crédito OECA de ColFuturo, pero si hacemos un buen proceso en el Semillero, nuestras probabilidades de salir seleccionado en el programa Crédito OECA serán muy altas.